¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? También aquí ya listos para... ¿Preparado? Preparados más que nada, claro que sí. ¿Nervioso? Pues sí, un poquito. ¿Quién te acompaña? Mi familia que está por acá de este lado y por acá de este lado también tenemos otros compañeros. A ver las manitas. Y claro que todo el público de Tlahuelipan, ¿verdad? Ah, ya vi, ya vi esas manitas. Oye, ¿qué te animó a participar en esta tercera temporada? Pues la verdad me gusta cantar. Entonces vi la oportunidad y dije, bueno, pues vamos a intentarle a ver qué sale y aquí estamos. ¿Y tu familia qué piensa? Pues me apoyan, por eso están aquí conmigo, claro que sí, en esta noche. ¿Quién es la persona de tu familia que piensas que está así como que más entusiasmada, más emocionada? Pues creo que... ¿O todos? Todos, todos están felices y contentos de que haya entrado aquí a este concurso y pues adelante, estamos listos. ¿Y qué canción nos vas a interpretar esta noche? Es un tema de Armando Manzanero en interpretación de Alejandro Fernández. Perfecto, el escenario es todo tuyo y disfruta esta noche. Gracias. Gracias. No, porque tus errores me tienen cansado. No, porque nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado poquito de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no vivimos lo mismo que ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no quede esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva a acabar. No, porque ya no extraño. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva, que vuelva a acabar. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruta aún sin tu presencia, lo que alguno de nuestros jueces te quiere decir esta noche. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Saúl. Saúl, mira, tu afinación está dentro de lo aceptable, tu tonalidades también están bien. Si acaso un consejo para que mejores un poquito más durante el trayecto del concurso es de que trates de no imitar a la cantante. Al inicio empezaste invitando mucho la voz de Alejandro Fernández, canta más con tu timbre de voz y te voy a escuchar mucho mejor. Ok, gracias. Muchas gracias. 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 Déjenme contarles algo rápidamente. Todo el equipo de Elemental estamos felices de estar en este lugar. Desde que nos dijeron que íbamos a estar aquí, dijimos yes. ¿Saben por qué? Porque nos encanta venir cada martes a comer sopes, a comer enchiladas, a comer barbacoa. Sí o no, la barbacoa de aquí es buenísima. Personas que nos acompañan aquí en Tlahuelilpan, ¿sí o no? Sí o no, se come bien rico todos los martes aquí. A ver, que las personas que estén, que están ahí en casita, escuchen, escuchen esto que estoy diciendo. Sí o no, se come bien rico los martes aquí. Sí. Y los invitamos a todos, a todas las personas que nos están viendo ahí en casita, vénganse para acá, vénganse los martes, vénganse los viernes aquí con nosotros. Vamos a disfrutar de una rica comida, vamos a disfrutar de una rica noche los viernes. Así que todos ustedes están cordialmente invitados. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de este maravilloso lugar. Pero bueno, ¿qué les parece si escuchamos a nuestro siguiente participante de la noche? Y Ra, ¿de quién se trata? Claro que sí, mi querida Lizeth. La siguiente participante es Paola Daniel, de Tlaxcuapan, Hidalgo. Hola, Paola. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Quién fue la persona? Luego, luego llegas y las preguntas, así como en la escuela. ¿Quién de tu familia te animó a inscribirte al concurso? Pues más que mi familia, fue una amiga, una conocida de Tlaxcuapan, que me comentó sobre este concurso y pues me animé. ¿Cómo se llama tu amiguita? Lula. Lula, ¿te encuentras aquí esta noche? Alza la manita. No, no pudo venir. No pudo venir. Bueno, le mandamos un saludo a Lula. Muchísimas gracias por haberte dicho acerca del programa. Y coméntame, ¿quién te acompaña esta noche? Pues yo creo que nadie. Bueno, mi hija que está aquí adentro. ¡Ay! Un bebecito. ¿Es niña? Sí, es niña. Que Dios la bendiga y Dios te bendiga a ti. Entonces, bueno, tenemos un motivo más por el cual estar contentos. Como decía yo hace ratito, tenemos una vista espectacular. Todas las personas que están aquí en el escenario pueden, bueno, también ustedes pueden ver la luna, pero de aquí la estamos viendo como es hermosa. Es tu turno, este momento es tuyo, disfrútalo y que lo disfrute ella también. Muchas gracias. 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 Pedirte al aplauso para Paola y la nena que trae ahí en la pancita. ¿Jueces? ¿Qué le quieren decir esta noche a Paola? Hola, Paola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estás muy guapa con ese traje típico. Bueno, respecto a tu participación, note algunas partes que no te entendían. La dicción estaba un poco ausente, perdón. entonces te encargo mucho de la dicción, que se entienda todo lo que cantas tu proyección está muy buena es muy buena tu intervención vocal te encargo también que la bebé te ayude a sentir más apoyo, para que se proyecte más la voz, muchas felicidades y bienvenida a Tlabolilpa muchas gracias muchas gracias Paola y nosotros nos vamos a comerciales y regresamos rapidísimo a esta tercera temporada de Cantando por un viaje con destino a Mazatlán vamos y volvemos yo soy su amiga Lizeth J. Cabrera no nos tardamos nada